Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Me había propuesto completar el soporte múltiple con 3 ciervos mulos 5 estrellas. Al final lo he conseguido, lo he conseguido solamente en 3 semanas y han sido unos lances muy interesantes incluyendo algún otro crash que me ha hecho el juego. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos muy cerquita de la casa principal. Ahí enfrente tenemos un grupo de mulos. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. Así que vamos a hacer el lance de este animal. Cogemos el rifle. Vamos a apuntar. Vaya, se nos pone detrás de otro animal que será un nivel 3. 3 estrellas por las cuernas que tiene. No tenemos tiro. Así que vamos a coger el reclamo con buen estado físico. Vamos a llamarlo por si quisiera venir. Y a ver si lo atraemos y podemos hacer el lance. Volvemos a mirar. Ahí ya tenemos un 4 estrellas. A ver el 5 dónde lo tenemos. A ver si es un 4 o 4 estrellas. Nada, una hembra. A ver dónde lo realizamos. 4 estrellas. Se nos ha metido por ahí detrás. A ver si lo vemos salir. 4 estrellas. El 5 estrellas. Ahí va corriendo el 5 estrellas. A ver si se nos para y podemos hacer el lance. Nos desplazamos un poquito. Cogemos el rifle. Calibramos la distancia. Apuntamos y... Disparamos. Le hemos impactado. Salen corriendo los animales. Vemos que sale corriendo. Y va a caer ya mismo. Yo creo que ya cae. Sí, mira. Ahí va a caer. Pues habrá caído por detrás porque no lo vemos correr. Así que ese animal está muerto. Sí, hemos visto ahí un poquito las cuernas. Pero bueno, sabemos que está en esa zona. Vemos a correr a los otros. Había buenos ejemplares. 4 estrellas y 3 estrellas. Y vamos a recoger nuestro animal. Recargamos el rifle. Puesto que tengo la costumbre siempre de recargarlo cada vez que hago un disparo. Para que no nos quedemos sin munición. Y vamos a recoger. No nos importa ir de prisa. Puesto que ya hemos visto que se han espantado los animales. Normalmente iríamos agachado para buscarlo. Pero ahora vamos de pie. Y vamos a buscar la sangre. A ver. Mira, ahí vemos el rastro que va dejando. Va, ese animal está muerto. Así que vamos a seguir su rastro de sangre. Y vamos a recoger nuestro animal. Vamos para adelante. Vaya por Dios. Se nos ha clasheado el juego. Se nos ha clasheado el juego. Y no podemos seguir. Pero bueno. Que no hay ningún problema. Salimos. Entramos de nuevo. Como podemos aparecer en la misma zona. Y iremos a buscarlo. Cuando nos sale el cartelito de arroz fatal. No sé si saldrá en el vídeo. O no saldrá en el vídeo. Pero bueno. Vamos a continuar a buscar este animal. Hemos vuelto a entrar en el juego. Así que vamos a... Hemos aparecido en la casa. Vamos a buscar a la zona donde estaba nuestro animal. Nuestro animal abatido. Así que... Yo creo que lo encontraremos fácil. Es una lástima que de vez en cuando nos pega el crashe este. Y nos dice arroz fatal. Y se queda congelado el juego. Pero bueno. No hay ningún problema. Puesto que... Salimos del juego. Volvemos a entrar. Y... Si no hay nada raro. Entraríamos en la misma zona. Y si no. Bueno. Pues entraríamos en la... En la casa. Y como sabemos la zona donde ha sido el... El lance. Pues nos dirigimos para allá. Aquí como no puse marca. Me va a costar un poquito. Pero bueno. Entre... Más o menos la zona que ha sido. Y luego que utilizaremos la cámara para localizar al animal. Mira. Vamos a utilizar la cámara. A ver si vemos la sangre. Mira. Ahí vemos el impacto. ¿Veis? Como se ve muy bien el impacto. Pues no tenemos más que hacer. A seguir la... Seguir la sangre. Y... Y localizar nuestro... Nuestro ciervo búmulo 5 estrellas. Que a ver si puedo hacer. Que he visto ahí un... Un soporte múltiple. Y podemos montar 3, 5 estrellas. Vemos que ha sido un muy buen impacto. Pues lo único que tenemos que hacer es... Ahora he seguido el rastro. Vamos que va por aquí. Una lástima que tenemos que... Que haber salido y vuelto a entrar. Pero bueno. Sabemos que no perdemos el animal. No es como cuando... En el Call of the Wild. Que muchas veces no lo encontrabas cuando había un fallo de estos. Pero bueno. En fin. Son cosas que pasan. Y la verdad es que... Se va aprendiendo. Y desde luego van corrigiendo muchos, muchos fallos. Que tenía el juego. Me gusta como solucionan. Y la rapidez que van solucionando los fallos. Y os recomiendo que si tenéis cualquier fallo que os dé. Lo mandáis a soporte. Que os van a contestar enseguida. Y en una semana o... O 15 días. No lo han solucionado. Seguimos buscando las huellas. Vamos a ver por donde van las siguientes. Van en esa dirección. Vamos a ver si las vemos. Vamos a ver aquí. Seguimos por esta zona. No las veo. Parece que las he perdido. Pero bueno. Vamos a tener que utilizar otra vez la cámara. Y con la cámara yo creo que lo vamos a conseguir. Mira, sí. Va por aquí. Viene aquí. Y a ver la siguiente. Nada. Vamos a utilizar la cámara. Levantamos. A ver si vemos las huellas. No las vemos. Y vamos a levantar más la cámara. Avanzamos. A ver si hubiera cruzado al otro lado. Pues desde luego no las estamos viendo. Ah, mira, sí. Ahí tenemos el animal muerto. Ya tenemos ahí el animal muerto. Lo hemos localizado con la cámara. Que desde luego esta función de la cámara es algo... Excepcional. Yo creo que es lo mejor que puede tener este juego. Puesto que nos permite ver los animales si estamos en una loma. Nos permite verlos al otro lado. Nos permite localizarlos desde la distancia y acercarnos poco a poco. A ver si volvemos a ver ya el rastro. Pues vamos a por nuestro ciervo Mulu. Cinco estrellas. Vamos a ver que nos arroja esta precisidad. Nos ponemos para la foto. A ver, nos ponemos en esta pose. Vamos a coger el rifle. Vamos a hacer que como disparamos. Y con la cámara nos desplazamos para sacar la foto. Nos giramos un poquito. Desde luego que es un animal precioso. Va a quedar una foto muy bonita. No sé si la utilizaré para el vídeo o no. Pero bueno, desde luego es una foto preciosa. Hacemos nuestra foto. Ya está hecha la foto. Y ahora vamos a recoger nuestro animal. Le hemos dado un doble pulmón. Madre mía. 99,21 de genética. Madre mía que genética más alta. Vamos a ver. Ahí vemos que es el doble pulmón. Un poquito adelantado. Pero bueno. Es un disparo efectivo. Nos da 380 monedas. Y a ver cuántos puntos nos da de trofeo. Vamos a ver ahora. Hacemos la fotito de rigor. Y el trofeo. Tenemos 463 puntos de trofeo. Pues nada. Ya tenemos nuestro animal disecado. Y vamos a continuar con la caza. Ahí en el lago he localizado un rebaño de cérvulos con la cámara. Ahora vamos a ver si los puedo localizar y saber qué puntuación tienen. Nos agachamos. Nos vamos a acercar poco a poco. Cogemos el reclamo. Llamamos a los de buen nivel. A ver si alguno contestará. Aunque están un poquito lejos. Pero bueno. No nos importa. Puesto que podríamos repetir la llamada. Vamos a ver con la cámara dónde están nuestros animales. Están ahí. Ahí lo vemos ya. Detrás del árbol. No nos deja ver el árbol. Así que nos vamos a acercar un poquito más. Mira. Ahí tenemos. Ya empezamos a localizarlos. Ahí tenemos un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas. Pues nada. Vamos a hacer el lance de este 5 estrellas. Nos seguimos acercando despacito. Vamos a ver. Lo tenemos localizado. Pero tenemos un árbol en medio. A ver si podemos tener una zona limpia de disparo. Yo creo que por aquí ya podemos acercarnos un poquito más. Vamos a hacer el lance. Para que tenemos una buena visión. Vaya. Se nos están moviendo. Se nos están moviendo. Qué lástima. Antes que estaba paradito. Ahora se nos mueve. Pues nada. Tenemos que seguir intentando localizar a nuestro 5 estrellas. Que yo creo que lo vamos a reconocer por sus cuernos. Nada. Seguimos mirando. Se nos ponen ahí detrás del árbol. Pues tenemos que avanzar lateralmente. Hasta que lo podamos ver. Y poder hacer el lance. Nada. No nos aparece. A ver si apareciera. Ahí. Ya creo que ya viene. Yo creo que ya viene. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Se nos mueve todo el rebaño. Pues nada. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. A ver si nos ponen también. Que con la mira. Se pueda ver el nivel del animal. Como los prismáticos. No creo que tiene que costar tanto. Yo envié la sugerencia. Me contestaron que muchas gracias. Y que lo iban a estudiar. Si lo llegan a poner. Sería maravilloso. Puesto que sería mucho más fácil localizar el animal. Una vez que tenemos la mira del arma. No que tenemos que cambiarnos al. A los prismáticos. Y con los prismáticos. Vamos a hacer el cambio otra vez. Para poder disparar. Y hay veces que se nos mueven los animales. Vamos a ver. Por ahí viene. Por ahí viene. A ver si tenemos un tío limpio. A ver. ¿Dónde estás? Corazón mío. Mira allí vemos las cuernas. Está ahí al lado de la piedrecita. Pues yo creo que sí. Mira. Vamos a hacer el lance. Que lo tenemos aquí el primero. Aquí tenemos otro animal detrás. Vaya. Se nos mueve otra vez. Se nos mueve el rebaño. Pero como lo tenemos localizado. Vamos a dispararle. Cogemos. Y le disparamos. Le hemos impactado. Sabemos que está ya al lado de las piedras. Sale corriendo. Ponemos nuestra marquita. Y a recogerlo. Ahora no nos importa. Ponernos de pie. Que salgan el resto de animales huyendo. Pues todavía tenemos nuestra marquita. Sabemos la zona. Y vamos a recogerlo. Como decía antes. Si nos hubieran puesto la aplicación. Que con la mira del rifle. Pudiéramos ver como los prismáticos. Y identificar a los animales. Pues hubiera sido un lance mucho más corto. No que ahora que tenemos que localizarle. La verdad porque había solamente un nivel 5. Pero si tenemos un nivel 4 al lado. Nos puede llevar a la confusión. Y hacer el lance al animal que no es. Bueno. Ahora nos vamos corriendo. Puesto que como he dicho antes. No nos importa. Han salido huyendo los animales. Ya llegamos a la marquita. Vamos a pararnos. Para que vea la sangre. Vemos. Madre mía que ha sangrado. Pues nada. Seguimos el rastro de sangre. Lo tenemos aquí. Y a recoger a nuestro ciervo mulo 5 estrellas. Ha ido por la orilla. Vamos a ver. ¿Dónde se ha ido ahora? Miramos por allí. No lo vemos. Va por toda la orilla. A ver si lo vemos allí el animal. Y lo recoge. Seguimos andando. Vamos siguiendo nuestro rastro de sangre. Que la verdad es que se ve bien. Hay veces que. Que lo perdemos. Pero en este caso se nos ve muy bien. La sangre. Podemos ver los rastros. Puesto que. Que brilla mucho. Es un sangrado medio. Cuando es un sangrado bajo. Nos cuesta un poquito más. Pero bueno. Un sangrado medio. Así que no tenemos más que seguir. El rastro de la sangre. Y localizar a nuestro animal abatido. Y cogerlo. Mira aquí lo tenemos. Vamos a ver. Que puntuación nos arroja. No podemos hacer una foto. Porque hay muchos árboles detrás. Pues tenemos aquí. 92.8% de genética. 5 estrellas en los dos lados. 386 moneditas. Y vamos a ver. El trofeo. Y el trofeo 471. No está mal. Así que vamos a. A ver. Como ha sido el impacto del doble pulmón. Sacamos las fotitos correspondientes. Y vamos a hacer la taxidermia. De nuestro ciervo. Y. A por otra cosa. Mariposa. Como decía el refrán. Seguimos con la caza. Sigo buscando mi. Mi tejón 4 estrellas. Pero ahí enfrente tenemos un grupo. De ciervo. Mulo. Madre mía. Que cuernas. Tienes ese. Que cornamenta. Tiene ese. Así que. Yo creo que es un 5. Voy a hacer. El lance. A ver. Y. Vaya. Le he dado mal. Le he dado muy alto. Sale el animal corriendo. Pues nada. Vamos a perseguir al rebaño. Puesto que no. No se nos quedará muy lejos. Vamos a recargar el nuevo lifre. El. El 30-06. Ya vemos ahí nuestros 5 corriendo. O sea que le hemos dado en carne. Le hemos pinchado. Eh. Sé que le hemos pinchado. Porque con este rifle 30-06. Los deja secos. Los deja secos y. Y es. Fulminante para este tipo de animales. Lo único. Que como vamos a tener que hacer otro disparo. Nos va a fastidiar. Una estrella. De la clasificación de caza. Con un solo disparo. No nos quita la estrella de la clasificación de caza. No ha sido un trofeo. Que las 5 estrellas. Son 5 estrellas. Si las mantiene. Pero al hacer un segundo disparo. Yo sé que nos va. Que nos va a penalizar. Vamos a usar la cámara. Para ver a donde. A donde se han ido. Ahí están. Los vemos por allí. Detrás de los. De los abetos aquellos. Vemos como corren. Pues nada. Nos tendremos que acercar al rebaño. Despacito. A ver si cruzan el río. O no cruzan el río. No. Se van a quedar ahí parados. Pues nada. Vamos a avanzar. Despacito. Sin prisa. Agachados. Hasta localizar a nuestros animales. En este caso. A este nivel 5. Que yo creo que es un nivel 5. Por el. Por el tamaño de las cuernas. Ya hemos aprendido a. A los ciervómbulos. Sobre todo. Saber el nivel que tiene. Por el tamaño de. De las cuernas. No así como los alces. Que hay veces que. Puedes encontrar un joven. En un adulto. Con unas cuernas impresionantes. Pero no son. No son nivel 5. Seguimos avanzando. Despacito. Vamos a. A donde tenemos la marca. Para ver la sangre. Pero yo creo que va a ser un. Un rojo claro. O sea. Pinchado en carne. No tenemos ninguna prisa. Seguimos avanzando. Despacito. Poco a poco. Para que no. No se asusten los animales. Que han salido huyendo. Que se acalmen un poquito. Ya estamos casi llegando. A la zona de. De donde dimos el impacto. Que puse la marquita. Ya tenemos 10 metros. Menos. Vamos a ver. La sangre. Donde está. Me levantamos un poquito de pie. Damos un saltito a ver. Nada. Vamos a utilizar la cámara. Ya. Y así ahí tenemos la sangre. Estamos viendo que es un. Una sangre rojo. No es rosa. Un rojo claro. Y poca cantidad de sangre. Nada. Ese animal está pinchado. Pues nada. Vamos a buscarlo. Usamos otra vez la cámara. Como si fuera. Un drone. Y ya vemos ahí el rebaño. Pues nada. Vamos a. Localizar a nuestro animal. Nos acercamos. Ahora nos vamos a agachar. A ver si subimos este repechito. Y desde aquí arriba. Que vamos a tener una. Mejor visión. Podemos. Hacer el lance. Vamos andando. Agachaditos. Sin hacer mucho ruido. Para que no se espanten. Y a ver ahora. Yo creo que si vamos a mirar. Con los trismáticos. Mira. Ahí tenemos un. Tres estrellas. Están detrás de. De los abetos. Pues nos vamos a desplazar lateralmente. Ahí tenemos. Una última estrella. A ver. Donde están nuestros cinco estrellas. Ahí lo tenemos. Allí tenemos ya localizado. Cinco estrellas. Pues nada. Vamos a. Hacer una llamada. A ver si quiere venir. Ponemos. Buena genética. Cogemos nuestros trismáticos. No. No nos viene. Es un tres estrellas. A ver. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos localizado. Ya lo tenemos localizado. Mal. Está pastando tranquilamente. Pues vamos a hacer el lance. Cogemos nuestro 30-06. Apuntamos. Respiramos. Disparamos. Ese animal ha quedado muerto. Vamos a ver la repetición. Ahí lo tenemos. Madre mía. Vemos como lo hemos atravesado doble pulmón. Y ha caído fulminado. Pues nada. Vamos a. A recoger. A nuestro ciervo mulo. Que ya sería el tercero. Y con esto. Yo creo que podría montar el. El soporte múltiple. De los tres ciervo mulos. Cinco estrellas. Vamos andando. No nos importa ahora que. Que salgan los animales. Hagamos ruido. Puesto que ya con el tiro que hemos hecho. No. No pasa nada. Ya se quedarán ahí al lado. Pero en cuanto recoja este. Lo que sí tengo que hacer es la misión del tejón. Que llevo mes y medio. Y todavía no consigo encontrar al tejón de cuatro estrellas. Tengo aquí un. Un maduro de tres estrellas muy cerquita. Que lo guía por él. Ya vemos ahí a nuestro. A nuestro ciervo mulo cinco estrellas. Madre mía que cuernas tiene. Y ya observamos el sangrado que tiene. Un sangrado masivo de doble pulmón. A ver como le he dado. Mira el primer tiro hemos fallado. Le ha pasado la bala entre la carne y la columna. Hemos pinchado en carne. Hemos rozado un poquito la arteria. Pero sangraba poco. Vamos a ver el segundo. Efectivamente tenemos un doble pulmón. Un sangrado masivo. Que es el primero que hemos fallado. No nos importa. Pero bueno. Porque hemos podido seguirlo. Y hacer el lance. Pues tenemos aquí unas genéticas de noventa y dos. Con veintitrés. Trescientos siete moneditas. Que nos hubieran dado si lo vendemos. Que no lo vamos a vender. Y vamos a ver que tenemos aquí más. Le hemos quitado cuarenta kilos de carne. Nos ha penalizado. Por dos disparos. Y nada. Vamos a hacer la tersidermia. Y voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.